Hola, bienvenidos a mi juego del mes Vamos al lío, vamos a ver un ejemplo de turno 2 de Battlestar Galáctica Vamos a suponer que la partida ya está empezada, en este caso será una partida de 3 jugadores Digo antes de nada que es un error jugar a Galáctica con 3 Pero para que veáis como funciona el turno es más que suficiente Si fuera una partida no sería una partida para nada apasionante Vamos a verlo entonces Bueno, tenemos la partida ya a medias Tenemos a nuestro... quizás las fichas de personajes y cartas no las veis bien Vale, pero bueno, es para que os hagáis una idea Tenemos a nuestro jugador negro, que es Li Adama, Apolo, que es un piloto Y que ahora mismo se encuentra pilotando un biper Tenemos a nuestro jugador rojo, Saul Tai, que es un líder militar Y se encuentra ahora mismo en la sala de comunicaciones Y tenemos a Laura Rosnin, que es el jugador azul y que se encuentra en el hangar Es un líder político El líder político tiene la carta de presidente, bueno, ahí no la veis Tiene una carta de quórum, tiene sus cartas de habilidad El líder militar tiene la carta de almirante Y las dos armas nucleares tienen las cartas de habilidad Y el piloto tiene sus cartas de habilidad Cada uno tiene una carta de lealtad Por supuesto, todas las cartas son boca abajo Pero para que podáis ver bien esto, pues las hemos puesto boca arriba Y tenemos dos que no son Zilon y uno que sí es un Zilon Laura Rosnin Que tiene ya en estas alturas de partida Que ya tenemos, fijaos, la moral está bastante baja Está en nivel 3, en rojo Eso es preocupante No tenemos vipers en reserva Tenemos dos raptors, eso sí Pues está la cosa un poco complicada También es cierto que tenemos el medidor de salto arriba Y ya hemos avanzado dos en saltos hasta llegar a cómulo Aún así está la cosa delicada Y por tanto, a estas alturas ya se me dio sospecha Que Laura Rosnin puede ser el jugador Zilon Tenemos algún centurión aquí abordado Y lo único que nos falta, y he querido esperar para que lo vieseis Es el mazo de destino El mazo de destino nos da aleatoriedad a las pruebas Para ello se cogen dos cartas de cada color Sin ver, por supuesto Con lo cual tenemos diez cartas, se mezclan bien Y se colocan ahí para aleatorizar las pruebas Cuando se cojan las últimas, claro, quedan dos y se cojan las últimas Habrá que montar otro mazo Bueno, pues ahora vamos al turno El jugador inicial es el piloto Que se encuentra, como veis, ahí en pleno combate Lo primero que tiene que hacer es coger cartas según sus habilidades Una carta violeta Dos cartas rojas de pilotaje Y puede escoger entre dos verdes, dos amarillos o una de cada De momento vamos a escoger una de cada Eso ha sido su comienzo de turno Ahora tenemos unas cuantas cartas en la mano Vale, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Está al límite Pero hasta el final no habría que descartarse Y ahora vendría su fase de movimiento Como está en un viper puede moverse a donde quiera Pero va a decidir de momento no moverse porque está intentando pelear contra este incursor de aquí Así que no se mueve Y su fase de acción es activar su viper Para disparar Ya vamos de lleno al combate Al incursor Cogemos la tabla del manual Y vemos Que para disparar a un incursor Necesitamos sacar de un tres a un ocho Para destruirlo Así que cogemos el dado de ocho caras Lanzamos Y obtenemos un cuatro Que está dentro del rango tres a ocho El incursor se destruye Así que está empezando a limpiar esa zona Y una vez que ha hecho su acción Ya lo único que nos queda en el turno sería Coger la carta de crisis La de arriba Cogemos la carta de crisis Y es un motín de prisioneros Es una prueba de habilidad Fijaos, una prueba de habilidad De dificultad 11 Dice Antes de librar a mis cautivos Exijo la inmediata dimisión De Laura Rosling y sus ministros Tom Zarek Hay que realizar una prueba De éxito 11 Como decía En colores amarillo Verde y violeta El éxito Es sin efecto No pasaría nada si se supera Si se consigue seis o más Se pierde uno de población Y si se falla Por menos de seis Se pierde uno de población Y el presidente entrega su carta De cargo presidencial A otro jugador Así que ahora necesitamos realizar Esta prueba de habilidad Lo primero es coger dos cartas Del mazo de destino Y dejarlas aquí Y ahora por orden Vamos a ejecutarla Jugador actual Lía Lama Le interesa superar la prueba Y tiene bastantes cartas en la mano Que le pueden valer Porque Tiene Cartas verdes Cartas amarillas Y cartas violetas Como Sabe que sus compañeros Van a querer superarla Y también tienen bastantes cartas Va a jugarse Las dos cartas políticas Porque Laura Rosling Es política Una verde Y las dos violetas Todo esto se hace por supuesto Sin ver Y se colocan aquí El siguiente Saul Taik Con las cartas que tiene en la mano No ha podido robar todavía Le interesa mucho Superar esta prueba Así que va a jugarse Todas sus cartas Las tres violetas Y las dos verdes Y Laura Que realmente No le interesa superar la prueba Porque es un jugador Zilon Pero tampoco le interesa Perder el cargo De presidente Va a intentar Quitar sospechas Sobre ella Y va a jugar Dos cartas amarillas Y una verde Eso sí La verde va a ser La más baja Esto casi le va a asegurar Que la prueba se va a superar Pero va a intentar Elejar un poco Las miradas de ella Una vez que tenemos Todas las cartas Aquí un buen montón Como veis Se barajarían Para no saber Quien ha puesto cual Y se Clasificarían en montones Según colores Fijaos que aquí hay dos azules Nadie ha puesto cartas azules Son Del mazo de destino Quitando estas dos azules Todas las demás Ahora que ya hemos visto Que cartas se han jugado Sabemos que son Para superación de la prueba Así que aquí no hay mucho que contar Habría que sumar todas Pero no hay mucho que contar Dos y dos cuatro Perdón Dos y cinco Siete y una ocho Nueve diez Once doce Trece catorce Quince diez 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 Dos En fin Prueba más que superada Descartamos todas estas Y hemos tenido éxito Por tanto no hay efecto Y ahora resolvemos Primero la activación De Fijaos Los incursores pesados Tenemos un incursor pesado Así que lo movemos Hacia el hangar Y a continuación El salto Movemos esto hasta aquí Descartamos la carta Y pasamos el jugador inicial Al almirante Saul Tide Vale Ahora es el turno de Saul Lo primero que tiene que hacer Es robar cartas En su caso Dos verdes Fijaos que no tenía ninguna en la mano Y tres violetas Vale Su fase de movimiento Saul lo que le interesa Viendo que hay un Un incursor pesado aquí Que va a descargar un centurión Y que tenemos un centurión aquí arriba Sería Disparar a uno de esos centuriones Así que se mueve hasta el arsenal Y como acción Ataca un centurión Del medidor de bordaje Hay que tirar el dado Y hay que sacar un 7 Y un 8 Es difícil pero no imposible Dos Hemos fallado El Centurión Que no me salía la palabra Se queda ahí Y una vez que hemos hecho esto Solo nos queda Levantar Carta de crisis En este caso nos dice Disturbios Las rebeliones Las rebeliones se contagian Empiezan a protestar Por las crisis del agua No podemos arriesgarnos A que desestabilicen el gobierno Laura Roslin El almirante elige entre Menos uno de alimentos Y menos uno de moral O bien Menos uno de población Y menos uno de combustible Perder moral ahora mismo Es malo Así que El almirante Que precisamente se haultado Y curiosamente No le queda más que Decidir menos uno de población Que entra en rojo Y menos uno de combustible Que todavía no Además Activamos Naves cielo En este caso Es la estrella base Y la estrella base Con este icono Quiere decir que ataca galáctica Hay que tirar el dado Y con un cuatro A un ocho Se daña Tiramos Tres Hemos tenido suerte No ha habido daño A galáctica Y a continuación El salto Fijaos que hemos llegado Al final del salto Es un salto automático Volvemos aquí Y ahora el almirante Coge dos de estas cartas Y escoge Con cual quedarse A priori Debería quedarse con la de tres Superaría la mitad Pero la de tres dice Se pierden dos de combustible Luego se recoge una nave civil Al azar Y se destruye Perdiendo los recursos Y la otra Simplemente es Perder dos de combustible No nos interesa perder La nave civil Así que Vamos a optar por Coger la de dos La ponemos aquí Descartamos la otra Y ya tenemos cuatro Como tenemos cuatro Fase de agentes durmientes Repartimos nuevas cartas De nealtad Perdón Estas son de quorum Aquí están Repartimos nuevas cartas De lealtad Y Oh Eres un cilón Eres un cilón Ah Perdón 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 Una cosa que no os he dicho Y que estaba haciendo mal Mucho ojo con esto Las cartas de lealtad No se juega con todas Hay que hacer una preparación De mazo Para el número de jugadores Con tres jugadores Solamente Uno Es un cilón Con lo cual ahora Nos saldrían Si o si Todas las cartas De no eres un cilón Porque la carta de simpatizante Tampoco se usa ¿Vale? Así que bueno Habría que repartir Pero serían las tres De no eres un cilón Por supuesto Laura Roslin Como ya tiene la de es un cilón Pues es un cilón Bueno Pues descartamos esta Y pasamos El turno Laura Roslin Lo primero que hace Es robar cartas Tres amarillas Y dos verdes Y ahora Va a decidir Revelarse Cree que es el momento oportuno Así que Le da la vuelta a la carta De eres un cilón Bueno Podría hacer una fase de movimiento Pero no lo va a hacer Y dice Revela esta carta Si no estás en prisión Y no lo está Puedes elegir a un personaje Que se encuentre en galáctica De hecho Dicho personaje Deberá descartarse De cinco cartas de habilidad Y trasladarse a la enfermería Así que va a escoger A Lía Dama Querría escoger a Lía Dama Pero No se encuentra en galáctica Está pilotando un viper Así que no le queda más Que coger a Samuel Taik Se descarta de cinco cartas Y se va A la enfermería Ahora Que ha revelado Que es un cilón Lo que debe hacer Es descartarse De sus cartas Excepto de tres Se quedará con las tres más altas La de tres La de cuatro Y la otra de tres Y se descartará De las demás Tiene que ceder La carta Bueno La de cuorum La descarta Y tiene que ceder La carta presidencial Al siguiente En el escalafón Que es El piloto Lía Dama Que ahora se convierte En presidente Y por tanto Roba una nueva Carta de cuorum Y se debe Bueno Ella coge una carta De crisis extrema Y se traslada Y se traslada A la nave Resurrección Y se le acaba el turno Porque aquí Ya no puede resolver Una nueva Carta Una nueva fase De crisis Acabado esto Pasamos El turno El jugador inicial Perdón El jugador inicial Al siguiente Y se repetiría Hasta que lleguemos Al final de la partida Espero que después de esto Ya sepáis Cómo funciona Galáctica Cómo va el turno Y un poco todo Lo que hemos visto Hasta ahora Los combates Las pruebas de habilidad Movimientos Acciones Etcétera Pues no os perdáis Mañana la conclusión De este juego Gracias por vuestro tiempo